¿Cuáles son los motivos son los mismos de siempre? Los motivos son los mismos de siempre. Estamos en este punto que ya no nos queda otra que salir a manifestar de alguna manera. Sabemos que molesta, pero se nos ocurre hacer esto para ser visible el reclamo. Hemos estado en medida de fuerza mucho tiempo. Muchas veces no me han cumplido, un par de veces no me han cumplido las obligaciones operativas para reclamar. No nos dieron mucha importancia, incluso la reunión que tuvimos con el señor Brasile decía bueno, si tienen que hacer medidas de fuerza, agalá, porque no le podemos dar respuesta, porque esto, porque aquello. Entonces, estamos trabajando, tengan paciencia y la realidad es que no se puede cumplir con más nada. Romper esta cuarentena nos obliga, nos obliga porque no podemos cumplir esta cuarentena. Entonces, manifestarnos de esta manera lo que nos queda. Hoy vinimos acá, en la asamblea se decidió con los compañeros y bueno, vamos a seguir reclamando porque ya no hay más de dónde rascar, digamos. Así que bueno, las obligaciones operativas están frenadas, la responsabilidad es netamente del gobierno porque no podemos llegar a donde tenemos que llegar, pero bueno, acá estamos, vamos a seguir insistiendo. ¿Novedades de pago de sueldo no tienen ninguna? No, ninguna, no ninguna. Bueno, a ser los compañeros que fueron a casa de gobierno, salió un asesor del gobernador, creo que fue Molina, creo que era asesor de, que era el intendente de Corcovado. Bueno, creo que salió y a decir siempre es más de lo mismo que venían diciendo. Estamos trabajando, lo único que dicen, la culpa del gobierno anterior y qué sé yo cuánto, pero la realidad es que la plata no está y la provincia está como está y nosotros estamos cansados ya de estar aguantando toda esta cosa. Entonces, ¿qué salieron? A fraccionar más el rango de jubilados, lo que pagaron hasta 87 mil pesos, nada más y no tenemos certeza de cuándo vamos a poder cobrar si era el mes de junio, que no estamos pidiendo ni salario, ni el mes de julio, ni la sarta de deudas que nos deben de antes las elecciones cuando asumieron al poder. No, entonces, eso es lo que ofrecieron, lo que dicen, lo que van a hacer. Nosotros decimos esto, no podemos subsistir, no podemos mantener la parte operativa dentro de los trabajadores viales y no vamos a necesitar de esta manera o de cómo sea para ser visible y hacernos escuchar. ¿Tuvo la presidenta de Vialidad el fin de semana? ¿Pudieron mantener algún contacto con ella? Sí, sí, hemos tenido reuniones, que bueno, es lo que necesita Vialidad profesional y operativamente, que está trabajando bien, hay intenciones de mejorar Vialidad Provincial, la relación es muy buena, pero bueno, escapa a ella, digamos, lo que es la parte económica de Vialidad Provincial. Entonces, bueno, la parte económica de la provincia, digamos, para que pueda cumplir con los salarios. Pero bueno, seguramente está haciendo las gestiones necesarias para que podamos llegar a salir de esta crisis, ¿no? Bien, ¿ustedes quejaban también en un momento por el equipamiento, las maquinarias de Vialidad? ¿En eso se pudo avanzar en algo, Juan? Se está trabajando, se está trabajando y está saliendo. Sí, sí, hay movimientos, bueno, insumos de ropa, bueno, lo que necesitan los insumos operativos de Vialidad Provincial. Se está hablando, se está organizando un poco la parte interna de Vialidad Provincial, que quedó muy desprolija por la gestión anterior, porque, bueno, hay problemas que los compañeros puedan cobrar su viático ordinario, cargas de sueldo. Entonces, eso se está mejorando y va queriendo para que podamos rendir. Falta esta partecita, falta el salario de los trabajadores para poder sobrevivir y, bueno, y así no solo los Viales, bueno, ya todos sabemos lo que es estatal y cómo el efecto cascada para los vecinos y para todo, como reporcute una ciudad como Esquelo, Trebelin, esta parte. Vamos a hacer una asamblea con los compañeros, es que deciden, y, bueno, espero pedirle disculpas a los vecinos, pero, bueno, de esta manera parece que te escuchan estos señores, porque si no, están ahí tranquilitos y aguantaremos el paro y estamos trabajando. No, lamentablemente, bueno, pedirle disculpas a los vecinos, pero, bueno, es lo que vamos a hacer.